Vamos con esto que dice... Soy solitario... Soy solitario... De mi forma... Soy solitario... Soy solitario... De mi forma... Y no me asusta el rugir de las piernas Sí, sí, sí No me olvido parecer Soy como el vaso cruzando las piernas Me corre y me creen ya donde quieras ¡Qué bonito! Soy solitario, hoy en mi conviene En el espero, yo será concitado La vida es dura y solito le hago crecer Más vale solo que me han acompañado Sí, sí, sí No me olvido parecer Soy como el vaso cruzando las piernas Me corre y me creen ya donde quieras ¡Oiga, no me asusta mi voz! 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 No, 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 no. No, 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 no.